Ok, aquí pongo mi squad Y para ver que sea mi marcación buena Voy a poner mi Voy a poner mi nivel Y a este nivel me lo voy a acercar De modo de que no esté curviado Ni nada, está muy bien así Me gusta como está Y aquí lo que voy a hacer es marcar Aquí tenemos la escalera Aquí tenemos la falsa escuadra Voy a buscar darle Por la pura rayita compañeros Si no ven ustedes con la máquina Eso es lo que voy a buscar aquí Que se vaya exactamente por la rayita Lo más preciso Lo más preciso que se pueda Esto es nivelar A la forma que tú quieres Tu pasamanos Lo que vas a cortar Este en vez de dejarlo ahí Lo voy a pegar para acá Tierra, 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 tierra Primero que nada tenemos una regla Porque no todas las escaleras Vienen bien derechitas Unos que a veces vienen más anchos Unos vienen más altos Entonces aquí tomamos una referencia Lo que nos siente más parecido Y traemos esto Que yo le llamo falsa escuadra Aquí abrimos y cerramos Al punto que queramos Y la ponemos Que nos quede a nivel O a plomo Acércate a la que se ve el nivel Aquí es donde tenemos ya nuestro nivel Que está lo más correcto Que se le pueda Con oxidado Sin mover ya la parte escuadra Tomamos la medida Que tengamos Aquí Y afuera Al extremo extremo Aquí son uno diecinueve y medio Ya esa medida Pues se apunta A la libreta Así ya no se usa Ya no se ocupa Cuando llegas a tu taller Para fabricarla Ya nada más Este Vuelves a abrir Tu base escuadra A la medida que tienes Y armas Tus guías De ya se las de abajo De arriba Y esta va a ser tu base Para las barras Que te queden Todas Pues a plomo Ok Y la medida Yo siempre la tomo Esa es la medida Nada más Del diagonal Lo que son Para las barras Que quedan bien Bien a plomo Y la medida Que toma siempre Al menos yo Tomo Del último nariz De pescarón La medida A la corranca Aquí tenemos Tres sesenta y seis Aquí Ya con esta medida Sabemos O si tenemos que Adenar todavía El poste La medida Que vamos a poner Un jugado Un y medio En este caso Un y medio Tomamos el Lo que va a quedar De pata Que son quince Y esto Lo ocupamos De aquí Ya si nos queremos Desplazar Para acá O para acá Ya depende De estar bien Ahí se junta Uno nuevo En el taller Podemos armarnos Acá igual Para este Tienes Está aquí Y de aquí Para acá Pues te avientas En este caso De aquí De 15 centímetros Porque tenemos Un desplazamiento Aquí A esta pared Pero puedes ponerlo Aquí O puedes ponerlo De aquí Para acá Depende Como te mande La escalera ¿Qué varía Vas a usar Para soldar Un octavo Vamos a volver Llegándola A ver A ver A ver A ver A ver ¡Gracias! 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 Dame un vasito con agua, ¿no, Mari? Pállate aquí. Un vasito con agua. Y aquí viene preparado un babi. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, papea, nomás aquí un poquito. ¿Ahí ya? ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.